Hola chiquillos, vengo llegando de la pega Vamos a entrar Fue un día de aquellos en el colegio Pero ahora se viene algo bacán Lo que se viene ahora es ir a tocar al Enjoy con Ancali Algo bacán porque vienen los Jaivas Jaivas es una banda de acá de Chile y es muy conocida Creo que es la banda más importante de la historia del rock chileno Vamos a ver, tengo la suerte del vocalista de ellos Es amigo de la familia mía, familia Calama Se llama Carlos Cabeza y vamos a ver si podemos juntarnos con él Echar la talla un rato y también vamos a grabar todo lo que es el vlog de El Ancali Con mi nuevo bastón para poder grabar Vamos a esperar, viene Camilo, viene viajando Viene de la prueba de sonido Camilo Yo no pude ir a la prueba de sonido porque tenía que trabajar Ahí nos vemos, vamos a ver como resulta todo en Enjoy Hoy día jueves 30 de noviembre del 2017 Nos vamos entonces a la tocata Vamos saliendo, vamos a apagar las luces del departamento Camilo, no le va a pasar el Camilo Ahí va, jejeje Está rica la noche, no hace frío, no hace nada Vamos, 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 vamos Ahora acabamos con el Camilo, vamos a buscar a Janito Porque vamos al Enjoy Chico Alberto Chico, el más conocido como Chico Alberto Vamos y vamos un poco atrasado Así que vamos a ponerle todo Vamos por la parte de atras porque acá siempre está por atras Ya nos vamos al control de la entrada Y nos vamos a directo al escenario Llegamos, viene Laura para el escenario Estamos, estamos ahí, estamos Llegamos al Enjoy Vamos por el sector de Aja Esto y vamos a llegar al escenario Así que vamos a recibir un fuerte aplauso Y a disfrutar de la música junto a ANCALI El aplauso para ellos Adiós Música 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 Siento latir Un nuevo amanecer Siento vibrar La tierra que habla Siento latir Lutir la esperanza De un mundo que cambia las pasas a fronteras Abre tu corazón a este sueño de unión sagrada Ven despierta conmigo, conecta tu alma Podemos vivir cantándole a la paz Podemos vivir con renuncias a tu vida Podemos vivir unidos con amor Somos hijos del sol brindando como estrellas Podemos vivir con renuncias a fronteras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!